Muy buenas tardes, los invito a mi canal Mickey Noticias de YouTube, un canal en donde van a poder encontrar noticias de carácter nacional, internacional, de muchos temas, de política y también con comentarios en apoyo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te gusta la información que comparto, dale like por favor, comparte, te lo pido, suscríbete, solo si te gusta, si no te gusta la información que cargo, pues espero cargar después información para todos ustedes y les pueda ser útil después. Todo lo que hago, todo el trabajo que realizo, lo realizo con la mejor disposición y con mucho gusto y cariño para que a todos ustedes les pueda ser útil, les sirva de algo en su vida diaria y puedan utilizarlo. No lo subo con la finalidad de agraviar a alguien, lastimar a alguien o perjudicar el tren o perjudicar a alguien, las subo con mucho cariño para todos ustedes, mucho trabajo y mucho esfuerzo y gracias a todo su apoyo, ahorita en estos momentos puedo estar aquí. Estoy haciendo este video aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Museo del Mammoth Kinametsin. Si les gusta la información, por favor, ayúdenme a compartirla y suscribirse. Cuando puedan ver algún video que les agrade de mi canal, visítenlo, compartanlo, que más gente se entere de todo esto, para que podamos llegar a muchas más personas. Te lo presento, coméntame, suscríbete, comparte y si no te gusta mi información, espero cargar después videos que te puedan ser útiles. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Miki Noticias para todos ustedes. Bienvenido a toda nuestra gran y maravillosa y querida familia.